Pa' que me cuentas tu vida, si al cabo yo ya la sé Pa' que me la haces de historia, si no te quiero mujer Procura vivir tranquila, y no envidiar el amor Porque después vas a verlo, todos te guardan rencor Si a mi me has visto tomando, no creas que sea por tu amor Si la vida es una historia, y el vino alivia mejor Te quise porque pensaba, que tu amor era sincero Me di cuenta con el tiempo, que tu amor no es verdadero Te quise porque pensaba, que tu amor era sincero Me di cuenta con el tiempo, que tu amor no es verdadero Me di cuenta con el tiempo, que tu amor no es verdadero Te quise porque tu amor no es verdadero